Hola, hola, yo soy Yuli y el día de hoy te quiero compartir una súper receta para preparar cápsulas para reforzar nuestro sistema inmune. Estamos aquí en la plena época del invierno y del frío y ya sabemos que con esto pues se vienen muchos temas de resfriados, de tos. Hoy en día con tema de la pandemia pues también hay and del bicho por ahí. Entonces, pues bueno, nosotros necesitamos buscar de qué manera podemos reforzar nuestro sistema inmune para no caer así al primer resfriadito o al primer bicho que se nos ponga enfrente, ¿ok? Y esta receta que les quiero compartir es buenísima. De hecho, es una imitación que yo ahí más o menos saqué basado en estas cápsulas que vende Young Living de Inner Defense. Este es un producto que nada más lo venden en Estados Unidos y son cápsulas que traen adentro aceites esenciales y que son buenísimas para levantar el sistema inmune. Yo la verdad es que las he probado, soy súper fan. O sea, siento yo que como que si medio te quiere dar algo, te tomas unas cápsulas de estas y te lo corta, ¿no? Y si ya estás enfermo o lo que sea, yo en mi experiencia he notado que tomando estas cápsulas puedo salir más rápido de ese cuadro que traiga, que traigamos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita no tengo estas cápsulas, se me acabaron y como les digo, como se compran en Estados Unidos, pues dije vamos a preparar unas. Entonces, basado en la información que viene aquí, yo más o menos saqué ahí unos números. Obviamente no tengo la receta secreta de Young Living de cómo se preparan, pero si ustedes se fijan en la etiqueta, viene cómo es la mezcla de Inner Defense, que trae aceite, primeramente trae el aceite vegetal, trae aceite de orégano, de tomillo y de hierba limón y aparte trae la mezcla de TIBS, que es la que viene en el kit de inicio, que esa es buenísima para reforzar las defensas, ¿ok? Entonces, basado en las proporciones que vienen aquí, que realmente la mezcla de Inner Defense es como dos terceras partes y el TIBS es una tercera parte, basado en eso, saqué mis mediciones y lo que voy a hacer es que les voy a compartir las recetas, la receta de esta mezcla de Inner Defense, la vamos a hacer en un gotero y ya preparada esta mezcla, vamos a rellenar cápsulas vegetales vacías, ¿ok? Estas, por ejemplo, son las que yo tengo y vamos a utilizar un plato, en este caso yo tengo aquí arroz crudo, porque este arrocito nos va a ayudar a detener las cápsulas así abiertas y con la ayuda de este gotero, ya que tengamos aquí la mezcla preparada con el gotero, vamos a ir rellenando las cápsulas, ¿ok? Obviamente que si tú ya tienes uno de esas tablitas para hacer cápsulas, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a empezar, déjenme nada más, voy a poner esto aquí por un lado y lo que vamos a hacer es que primero vamos a hacer la mezcla de nuestro Inner Defense casero, déjenme aquí tengo mis cálculos, este es un gotero de 20 mililitros, ¿sí? Entonces, basado en que dos terceras partes debe ser nuestra mezcla de Inner Defense, lo voy a llenar, les digo como dos terceras partes aquí del frasco, va a ser del aceite vegetal y luego voy a ir de menor a mayor con los aceites que vienen listados aquí. Por lo general en una etiqueta de ingredientes, el primero que aparece es el que más tiene, ¿sí? Entonces lo primero, lo más que tiene es el aceite vegetal. Yo en este caso voy a usar aceite de oliva, la etiqueta marca aceite de coco, pero debe de ser fraccionado porque si tú utilizas el normal se hace duro, entonces por eso yo voy a optar por el de oliva. Y luego, miren, le voy a rellenar las dos terceras partes de mi gotero. Le estoy poniendo un poquito abajo de las dos terceras partes porque luego voy a poner los aceites esenciales. Entonces, como el siguiente ingrediente que más trae es orégano, yo de este le voy a poner 30 gotas. Y de hecho, el orégano, para los que han probado Liner Defense, a veces como que se sabe, se sabe sobre todo el orégano, ¿no? Entonces, vamos a contar. Ok. Entonces le pusimos 20 de orégano y ahora le vamos a poner... Perdón, 30 de orégano y ahora le vamos a poner 20 de tomillo. Ok, y ahora por último le vamos a poner 10 gotas de hierba limón. Estos aceites, la verdad es que están... Bueno, a mí me gustan mucho porque de hecho el orégano y el tomillo son de los más... ¿Cómo se llaman? Pues... Que tienen más propiedades antivirales y antibacterianas, antifungicidas. Entonces, por eso queda una mezcla súper poderosa y por eso es que funcionan tan bien estas cápsulas de Liner Defense. Y ahora le vamos a poner el aceite de tips, ¿sí? Como viene marcado aquí en la etiqueta, es que una tercera parte del contenido es aceite tips así puro. No viene que esté diluido en aceite vegetal. Entonces, realmente el aceite vegetal que nos va a servir de vehículo, de toda la mezcla, es el que ya le pusimos, ¿ok? Entonces, de nuevo, yo estoy haciendo un gotero de 20 mililitros y basada en las matemáticas, una tercera parte de 20 serían como 6 mililitros. 6.6, ¿ok? Entonces, pues básicamente sería como un botecito de tips y un poquito más, ¿sí? A lo mejor tú estás pensando, oye, Yuli, pero es que es muchísimo, ¿cómo le voy a echar un frasco entero de tips? Lo que pasa es que con esto, con esta mezcla, vamos a preparar muchas cápsulas, ¿sí? Y pues lo padre es que como ya lo tenemos así listo, tú a lo mejor te podrás preparar unas 10, 15 cápsulas que tú dices, oye, pues son las que yo voy a utilizar esta semana, pero ya tienes el concentrado aquí y entonces va a ser mucho más fácil para ti estarte haciendo cápsulas. O sea, esto realmente es para que tengas tu buen arsenal de cápsulas, ¿sí? Y para que compartas con tu familia también. Entonces, por eso, yo le voy a poner todo el frasco de tips. Y bueno, como les decía, en teoría, mis cálculos eran un 6.6 mililitros. O sea, como que me está faltando aquí 1.6 mililitros, pero ya no se lo voy a echar porque si no, pues me desbordo el gotero, ¿no? Entonces yo nada más ahorita lo voy a mezclar súper bien. Y ahora vamos a pasar a hacer las cápsulas, ¿sí? Y como les decía, mi recomendación es que si no tienen esos tablitas para hacer cápsulas, utilicen un platito y le van a poner arroz crudo, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a que sea una camita así gordita para que nos pueda detener bien las cápsulas, ¿ok? Y obviamente hay que tener las manos bien limpias. Yo ahorita, pues ya, ya me las lavé. Y lo que vamos a hacer es abrir las cápsulas. Pueden ver que hay un tamaño, o sea, una mitad que es más grande que la otra. Entonces esa es la mitad que nosotros vamos a encajar así un poco en el arroz. No sé si puedan ver que se encaja, obviamente con el agujerito para arriba, para poder ahí echarle los aceites. Y se va a quedar paradita gracias al arroz que lo está deteniendo, ¿sí? Entonces ahorita yo lo que voy a hacer es que voy a hacer hileras así de cápsulas abiertas y luego ya después nada más las va a rellenar, ¿ok? Ok, listo. Entonces ya tengo aquí mis hileritas de cápsulas y ya lo único que voy a hacer es que las voy a rellenar con esta mezcla, ¿sí? Aquí se recomienda que estas cápsulas, como están fuertecitas, tú las consumas junto con alimentos, ¿ok? Porque si no, pues como les digo, como trae sobre todo el tomillo y el orégano, pues sí pueden irritar un poquito la panza. Pero de hecho ese es el mismo consejo que vienen acá en las Inner Defense. Y por eso son tan efectivas, oigan, porque vienen bien concentradas. Y ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a tapar, ¿sí? Tomas la parte de abajo, tomas una de las mitades y lo presionas hasta que truene, ¿ok? Y yo lo que voy a hacer es que voy a reciclar mi frasquito de Inner Defense. Y listo. Ya tengo aquí mis cápsulas y listas para tomarlas. Como les digo, hay que tomárselas después de alimentos. Y la recomendación que viene aquí marcada es que si es para prevención, te puedes tomar una a dos cápsulas diarias. Y ya si traes algún tema, como que ya traes así, gripa, tos o así, te dicen que de tres a cinco diarias, ¿ok? Y también se recomienda que al final del día te tomes unas cápsulas de L9, que es un suplemento de probióticos de Young Living para que te haga mejor efecto, ¿ok? Y bueno, este por ejemplo, que es el de 20 mililitros, yo calculo, ahorita va un poquito más arriba de la mitad con las cápsulas que ya hice y ahorita hice como unas 20. Entonces yo creo que esto te pudiera estar durando como para hacer unas 50 cápsulas, ¿ok? Y bueno, de mi parte es todo. Espero que te haya gustado el video. Dale like si te gustó. Y bueno, compártelo con tus amigos, amantes de los aceites esenciales, amantes de los remedios naturales o que se puedan beneficiar en su salud de seguir estas recetas, ¿ok? Acuérdate de buscarme en mis redes por Facebook o por Instagram. Ahí comparto otro contenido diferente. Y pues bueno, si no te has suscrito al canal todavía, dale click a nuestro logo. Sacamos dos videos por semana y nos vemos en el siguiente. ¡Chau!